Hola, ¿qué tal mi gente? Yo soy el Zurdito Humor y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Alfredo Redes. En esta ocasión vamos a hacer videos de preguntas en la calle. Sin tantos preámbulos, empecemos. Bueno mi gente, aquí estamos con el señor... Eduard. Eduard, ¿usted qué opina sobre la postulación de Aníbal Conrado, el hombre honrado para la alcaldía de Cartagena? No, me parece que es un buen candidato para que gobierne Cartagena, porque Cartagena ahora mismo está pasando por una situación de movilidad muy mala y la seguridad también está un poquito mala, entonces él es un buen candidato para que arregle Cartagena. La verdad, bueno, no he escuchado mucho de él, pero bueno, con lo poco que he escuchado siento que es una persona que va a sacar muchos proyectos adelante, ¿no? Sí, sí. Tenga en cuenta que Aníbal Conrado tiene pensado de trasladar el barrio El Tiburón hacia la parte de atrás del pozón. Bueno, la verdad es que eso sería un caos terrible, ¿no? Sí. Por allá, tan lejos, la gente para movilizarse hasta allá a altas horas de la noche. Ya, eso sería de verdad que es lo peor que él podía hacer. Pero Chipichipi se puede sobrellevar, ¿no? Claro que sí, totalmente. ¿Usted sabe quién es Chipichipi? Eh, no sé, pero bueno, he escuchado de él. Sí. ¿Usted qué opina sobre la postulación de Aníbal Conrado, el hombre honrado para la alcaldía de Cartagena? Ese es el alcalde. Él es el alcalde. ¿Usted dice que él es el alcalde? Sí. Pero tenga en cuenta que Aníbal Conrado tiene pensado de trasladar el barrio El Tiburón hacia la parte de atrás del pozón y eso puede perjudicar a los pescadores del barrio El Tiburón. ¿Usted qué opina sobre eso? No, él no lo puede trasladar. ¿Por qué? Porque ese es su hábitat, su convivir de ellos ahí en muchos años. Hay mucha necesidad en nuestra ciudad y ya hay que darle oportunidad también a la gente joven. La gente joven para ver si traen buenos proyectos, buenos pensamientos. Porque ya es hora de que acabemos con tantos políticos viejos que no hacen nada por la ciudad y están mamándose las platas y robando las platas. Entonces, vamos a darle una oportunidad al hombre honrado. Porque las cosas que está pensando son cosas buenas para la ciudad. Ya, pero venga acá amigo, ¿pero usted piensa votar por Aníbal Conrado? Todavía no estoy decidido todavía por qué candidato votaré a la alcaldía. ¿Pero usted sabe quién es Aníbal Conrado? ¿Usted qué opina sobre la postulación de Aníbal Conrado, el hombre honrado, para la alcaldía de Cartagena? ¡Uy, elegante! Claro, total. Si en una producción de televisión fue un buen alcalde, ¿por qué no va a ser para Cartagena? ¡Anda! ¡Te metieron, te metieron, te metieron los tontos!